Sí, porque es como el contraparte de Vel'Code. ¡Qué carajo, güey! Hay mucho lore ahí. Hace un montón de tiempo. Como un tip, tal vez podrías ponerte hechizos rápidos para que no te salga la hitbox de la habilidad y salga más rápido las habilidades. ¡No! Creo que eso no me... No, no sé, güey, yo no sé. O sea, el punto es que... Necesito todavía jugar mucho tiempo, ¿sabes? Para ya no sentirme como... Bienvenidos al abismo de los lamentos. Bienvenidos al abismo de los lamentos. Lamentablemente. Hola. A tirar, a los muertos nunca le importa nada. Vea. Literal, eh. Pico loco, hijo de puta. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero si esta estúpida también se metió acá, horrible. Pero ya se fue, te he hecho por acá. ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡Se cae! No, mames. Le piqué a la K, pero fue como media milésima. Too late. Bueno, pues ahora todos están muertos. ¿Ah, sí? ¿Qué hubiera pasado? Ay, no puede ser. Y se va corriendo la puta esta. ¡Tomen! ¡Tomen vida! No, men. Le vale verga, eh. Ay, era un G. No sabía que era un G. O sea, que era un... Ok, nos vamos. Ay, no. Nos va a hacer mierda. Ya está, el G. El G hemos perdido, chicos. ¿Qué pasó? ¿Con G? ¿Ya lo huanchoteamos allí? No, lo huanchoteamos, huanchoteamos. ¿Vas a ver cómo lo huanchoteamos? Huarchekure. Optis, bro. Pinche tonto. ¿Qué? Otra vez. Una vez más que nos pasa esta mierda, güey. No, doctor Jaime. Por Dios. Ah. Volvió. No, es la habilidad que rebota, ¿no? No, es la habilidad que rebota, ¿no? Tírate, tírate, tírate. Es un desquiciao. Ah. No, aunossena. Noooow. Muuu. Eh... авad... No, p-no 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 p- no puedo doliar nada. ¡Oh, ya está! Mua. Y me pregunto... ¿Te piensas que no es Berkos? ¿Cómo? No es Berkos, eh. No, no, no era Berkos. No es Berkos. Te acuerdo que pensaba que iba a ser, pero... Me chingué unas papas hace rato y creo que tenían zarra y ahora no puedo salir del baño. ¿Cómo va a ser Berkos? Ah, bueno. Bueno, hay gente que no puede ir al baño nunca, bro. Piénsalo así. No me voy a ir al baño nunca. Pues si eres estreñido... Entonces se muere, hijo de puta. Nice. No. Mi hace, bro. No. Me lo rompo. Me lo rompo. Vete, ¿qué? What the fuck, ya llegó. Ah, no. Ah. Tomen, tomen, tomen. Sí, 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 sí. Ay. Oh, Dios. Oh, Dios. No. Ah, sí, sí. ¿Cómo pones el pulgar arriba, güey? De que gracias, cabrón. No. Ahora lo voy a poner yo, güey. ¿No puedes ir al baño? ¿No estás bien, güey? Es que alguien lo había escrito por ahí, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Ah, depende de qué tipo, o sea, si hay mucha gente, ¿no? No, no, claramente no. No. Ese men. No. No. Ay, ¿por qué? Te has chingado a un enemigo. Ahí van a pasar cosas malas. Sí, mira, está pasando, está pasando, está pasando. ¿Qué ocurre? Ahí no, no. No, por un segundo, güey. ¿Qué? Me he galado y medio AD. De lo que parece. La mejor idea que tiene nunca, ¿eh? Ahora. ¿Pasa ahí? No. Ay, no. Pero la caí mucho, güey. ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! Me gusta los Aram, justo. ¿Cómo, cómo? Me encanta los Aram, ¿sí ahora? A mí también. Depende. Mira, tipo, eso no me encantó. Oh, tío. ¡A la verga! ¿En qué momento llegó ese...? Mira, era millonaria. Era millonaria, güey. Así que estuvo bien. Me pongo esa así. Necesito nada. No me gusta tener cooldown. No sabía. No sabía. Espera, espera. Mira, yo me compro lo que me recomienda la tienda, güey. Ya se la saben, amigos. No pregunten. Yo solo disfruto. Ya se la saben, celulares y canteras, eh. Aquí en España sería... Ya os la sabéis. Móvil y... No mames, güey. ¿Qué putas? Vengo llegando y ya están lloviendo... Los vergasos. Ahora hago mucho de maje, eh. ¿De dónde nos queda ese tío? ¡Ven aquí, estúpido! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! Pensé que se iba... Pero... ¡Ah! Lo hubiera echado la... No, lo chingamos, lo chingamos. La neta que sí... ¡Que se tira, que se tira! No sé si se tire, eh. Uy. A la verdad. ¿Qué hace? Madre mía, que le blanch más cocha, eh. Me pegó... Pero... ¡No! Mira, sí le agarré. ¡Órale, la verga! Bueno, por echarse... Por echarse de encima, la neta, güey. ¡Uy! No, no, te hicieron un combo de la hostia, sí. Eh, momento, gracias por los beats. Thank you. Yo sé. ¡No! Estás mejorando y mucho. ¡No! ¡Me siento, pato! O sea, no sé si quiero, güey. Jugaron con un puto mono que pone torreta, ¿sabes? Bien rata. Pero... Se me está pegando. ¡La verga! ¿Quién más, quién más, eh? ¡Tú! Ah, se está yendo la puta. Hombre, es cierto. Yo también quiero el heal. A la verga. A la verga. Ah. Qué culo, qué culo, qué culo. La gente no siempre cuesta. La gente no siempre cuesta. A veces no va a hacer la puta. ¡Eup! Oh, la verga. Venga, sí. ¿Dónde está? ¡No mames! Se lo llevaron. Mis y panes. No mames. Me morí, sí. Puta madre. Ya, poder de habilidad. Voy a la verga, a la verga. Los municipales. ¡Policías con tenis! ¡Déjame! ¡Puto amor! ¡Despupido! Se la ulti, se la ulti. Ay, me quedé pegando el guardia y no le pego. Me pueden perdonar Serrata al inicio. ¡No, pero no! ¡No! ¡No! Mira, prefiero un Chogat. Pero ese güey va a top o mid? Entonces top. Bueno, pues me voy a hacer main top Chogat. Digo, support también. ¿Support? Sí. O sea, cualquier cosa me voy a support ahora. WTF? ¿Por qué carajos? Porque, pues, puede levantar y todo eso. Ah. Tiendo el tiempo. Te miento. Eso de que me dieron. Eso es cierto. ¡Ay! ¡Reboto! Píjale, píjale, píjale. Tengo ulti, pero es que puta madre. Tengo ulti, píjale, píjale, píjale. No pillaste a nadie. Te pillaron a ti. Sonar estoy a tus pies rogándote. Espera. Ay, se va a mover. Tú también. Tú también. Tú no. Tengo ulti a la perca, pero me aventaron cosas así. No mames, wey. Puta madre, wey. Todo salió mal ahí, wey, porque siempre están en un lugar y un segundo después están como en otra esquina. Están llegando. Oye, acabo de captar que me estaba compartiendo la pantalla bien, wey. ¿Por qué? No, porque estaba en la que es como screen y no la aplicación y tenía la cámara también mal. Y no sé si se veía trabado o algo. Madre, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Ahí viene, está en el arbusto. ¿Qué es esa flea? O sea, el wey es esa cosa roja que aparece ahí. Sí, es el mundo. Es el mundo que se mete. Y aún así, no me hizo ni mierda. Mira, yo sí lo mato. ¿Pero qué hace esta inm... Ah, no era ella. Es que, ¿por qué todos los personajes tienen eso? Es que la noche es que... Puta madre. Bro. Ouch. Ay, no, me pilló. No, me pilló, me pilló. Hola, Krixin. Ah, era el G. Dijo que... ¿Qué? Dijo que no éramos reales y no teníamos más de dos años. Chale, pipi, pipi. Yo aquí con codependencia de ella. Y mañana me voy, bro. Nada, pero voy a extremear, no se preocupe. Solo mañana no. ¡Era broma! ¡Era broma! Te lo juro. Ya se pidió esa cosa, ya valió. ¿El G? Mira, ya lo mataron. No, 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 no. Ay, la voy a voltear, güey, neta. Mira, ves a Jinx. Ya no está. La verde, el mago. ¿Qué hace este tonto? ¿Vas a ir? Güey, se morde. Joder. ¿Y esa habilidad qué? ¿Se fue a la verga? Ya no está. En nueve segundos te cuido. ¿Ves a teleblanc? Sí. Mira, va a desaparecer entre dos, uno. ¿Seguro? Pues no. A la verga. ¿Por qué se teleportó otra vez? ¿Ves a este Jin? De hecho, no. ¿Qué carajos? Es que sí, hasta Jessy, loco. Puedes mantener tu música en tu interior. Bueno, va a curar este menú. Lo que hay hay. Es que cuando... Bueno. Ah, soy un hombre de ese entreno. Más un hombre de ella. Lo que hay. Y nadas you enjoy. ¿Y nadas a村ritos? Es el escondo. Es el escondo. ¿No? Magica, set. Uy, si le da lente ahí, eh. No, no llegó. Pero si ni a putazos. Nice. Pobrecita. Se nos vienen, eh. Se nos vienen. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, también. Opa. ¿Y ahora dónde está? Se lo llevó. Mira, me voy a morir con el furro, wey. ¿Pero dónde está...? ¡No tenía mi puta cura! Era completamente derropado al morir. ¿El furro va al viaje contigo o sí? Me cogí a la Jinx ahí en dos segundos. No, 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 no. No, 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 no. Ha muerto un aliado. Bueno, ya. Parece que me alcanzaba, wey. Por eso me lo compré. ¿Qué? Ay, Dios, ni se defendió el... Vaya, wey. Otra noche, maya. Ay, este puerco, wey. ¿Cómo mata...? ¿Qué? No, 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 no... ¿Qué? Ah. Ah. No hay sentiiiiiiii... No. Los perritos No mames Debemos dinero Es verdad A los perritos Es verdad Hay que pagarle A los perritos Sala Es que Es que Por dios No mames Tengo un cuarto de vida Y de la nada No tengo nada ¿Por qué prende tan tarde? ¿Estás tonto wey? Llevo ocho horas y media De stream Prender tarde Significaría que acabo de prender O que llevo una hora O dos horas de stream Llevo ocho horas y media Loco Bueno Ocho horas y media Mi papá también trabajaba Pero si yo no estoy Quejándome Me refiero a que llevo Ocho horas Porque es bien tarde Pendejos No mames wey ¿Cómo son? Es que es lo que te iba a decir wey Pero yo no soy una hija de puta Como tú No mames No tiene papá Tranquilo Estoy llorando No mames No mames A la puta ¿Cómo te escapa ahora? ¿Eh puta? Pero ayuda Pero maten a alguien No puedo hacer mucho más A la verga Usó todo Y aún así wey Dios mío la vida No Con razón juega LOL Dice Yo creo que no Yo creo que no lo mata Ah pero si no tiene Ah Mira mira ahora Eh quiere ver una penta Quiere ver una penta Bueno no hay penta Porque ya se murió Quiero ver una penta Quiero verla Vamos a ver la penta Vamos a ver la penta Mata esa también Mátala Mátala Mira mira Dos uno Oye es que han jodido A la verga Valió verga wey No me vas a agarrar ¿Quién agarró el kill? ¿Fui yo? ¿Quién lo agarró? No idea Pero así viene el kill Y como gaste el charm Se va a lanzar Ya me doy cuenta de que Lo que quiero hacer es Pero con que puto Disrespect Vas que a ustedes Bro Bro Me hace pija de dos golpes Cabrón Es que los otros Están bien estúpidos No le están Pensaba que le había pegado A Vicky ¿Sabes? Pensaba que se le apareciese A Vicky ¿Sabes? Y respecto a lo que me apareció a mí 33 asintensive Ahí me vengo Ahí me vengo ¿Cómo? ¿Qué? Ey se vino Gracias por los días Va a volver a jugar Minecraft ¿Hoy? Jugué Minecraft como 5 horas hoy Gracias Vamos Sí la verdad Sí podía haber jugado más Pero pues Quería jugar Fortnite también He hecho más cabrón He hecho De stream de 9 horas de Minecraft Podría jugar Minecraft Y las alertas Porque no dicen Tremendo Virgo Bro No sabía No lo sabía No lo sabía A la mierda No pero estás muerto No Ayuda Ay Ay Papu te quedas aquí Puta 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 No sé ni qué he hecho Estoy dormidísimo Pinche serpielo Estoy muy dormido No me hagan bromas Estoy muy muy dormido Dí que eres mi primer Twitch ¿Qué? No, no, no Le dije a Chris Le dije a Chris que no te vas a más Simplemente para demostrarle Que no soy un adicto A ver, ¿eres adicto a la melatonina? No estoy adicto a la melatonina Es que es natural ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser? Sinceramente Adicto a lo que es natural En ese sentido Bueno, la maniobra es natural Bueno El café Bueno, la cafeína es natural, ¿no? Bueno Ya ves Pero en la melatonina Es un gancho Diferente Es una aroma natural No mames Este güey Este güey se quería vengar Sí se va a vengar La neta Ahí no sé qué hice Solo ya Está hasta la madre De correr Ok, no muera Serpia En 22 segundos No, no, no Estoy ahí contigo 18 Yo mientras voy a comer Es un único bueno Estar tieso Ah, bueno Espera que el maokai lo agarre Ahí está Lo coge Mira Pam, pam Me lo dejaste Literalmente a one shot Oh, tú lo matas Y yo mato a todo lo demás Ok, ya voy Ya voy Re humilde ¿Qué otros juegos vas a jugar? Llevo Llevo 8 horas y media De stream Es que me pregunto Como si apenas Estuviera empezando La verdad Es que me quedaría Muchas horas más Pero no puedo Quedarme tantas horas más No puedo, güey Sal a la verga Hasta que lo termináis, ¿no? Ya me aseguro Me quedaría muchas horas más Loco Me quedaría muchas horas más No mames ¿Cuántas más? No, pues es que no sé Porque no he empacado Y mañana tengo un vuelo Y no he lavado mi ropa tampoco Sí Venga de acá No Es que, es que como Ay, mátelo, mátelo Güey No mames, güey Me hacen pija a mí Salió un IRL ¿Pero cuándo? ¿Quién subnautica? Ey Subnautica ¿Tierpia? 14 horas de chill Ya perdimos No, ¿cómo que perdimos? ¿Salió un Lego? No Usa heal al menos una vez Loco, he usado heal Lo he usado Solo ahorita, pues sí Se me olvidó al final No me servía de nada A veces le pico Y ya estoy muerta Cuando lo quiero usar Ese es el problema Mira esto, güey Es broma No lo vean Así lo hubiera agarrado A la mierda No, no, no No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No sé qué pasó? ¿Estás agarrando tu partida? ¿Estás agarrando tu partida? No, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo hiciste perfecto No fallaste absolutamente nada ¿Qué pasó? Guau, güey Eres la estrella de tu partida Ay, Dios mío Serpiascaster del año Mi cámara me es Serpiascaster del al cubo Madre mía Pero que no está No está completamente ropa Me llevé a un tonto al infierno Ay, Dios Espera Ok No entiendo ni más De puro arte Ok, vamos a matar Todas allí juntos Va Ya tengo ulti Gijo de puta ¿Dónde estás? Hijo de puta Upo Tiene que ultir la ulti El guarro Madre santa Tiene que ultir esa ulti También el guarro Creo Creo Que podría tirarme con la ulti Y creo que van a llorar Yo estoy atrás Sí, que en qué momento Contra está atrás What the fuck No pregunte Joder, tío No puedo Se me tira mi primer No puedo No puedo Ay, ay, ay GGamos Bro ¿Esta? Enemy ¿Cómo perdimos, güey? ¿Cómo perdimos eso? Pues Pues básicamente No No le tiraron las cosas Que debían al G Te inventaron la madre ahí Y dijeron Pip Set Ah, no Pusieron Easy No, no Pero estaba Censurado No, pero Pues de censura O sea Güey Yo a cada rato veo Easy No, mis huevos No se censura Te puso algo Pero sí Yo lo tengo Incensurado Yo sí vi Yo sí vi lo que puso O sea, solo ¿Qué? Pero si yo he visto un chingo De veces que ponen EZ No, no Pero Easy IZI No sé por qué Eso lo censura Entonces Qué mamada Y cómo no Para que no se censuren Las cosas, güey ¿No está divertido así? No, no . ¡Gracias!